Ariel Macías está llamando urgente desde Ameguino Sur, atención que ha ocurrido un accidente con un obrero que habría caído a un pozo, está Ariel en el lugar. De acuerdo, muchas gracias Rebeca, muy amable, está como lo dice usted, estamos ubicados aquí en barrio Ameguino Sur, en la calle Uri Torco, al 3400 aproximadamente, donde ha costado obviamente encontrar el lugar exacto, porque hay obras en construcción aquí en las distintas calles, y finalmente no, es en el interior de un patio, donde hay varias viviendas, como ustedes pueden apreciar, este es puntualmente el lugar donde estaba trabajando este chico de 23 años, el cual estaban socavando, ya están aproximadamente a los 14, 15 metros de profundidad, con el rolo que está al costadito, y en un momento dado, en un momento dado, cuando ya estaba abajo, habría sufrido un ataque de epilepsia, lo que originó que su compañero que estaba arriba, obviamente intentara ayudarlo, intentara colaborar con él, y se tomó la determinación de llamar a la policía. Policía prestamente llegó hasta el lugar, el jefe, la gente de bomberos, y después de una ardua tarea, lograron elevarlo, sacarlo a este jovencito, el cual ha sido derivado al hospital de urgencias de nuestra ciudad. Reitero, son casi 14 metros, obviamente falta el oxígeno abajo, y sufriendo esta enfermedad, obviamente se le ha complicado bastante en semejante cantidad de metros, entonces, bueno, o vaya a saber por qué, pero bien es que una vez que fue rescatado, fue derivado al hospital de urgencias, no está golpeado, no ha caído, gracias a Dios, ha sido eso, y seguramente ya por estas horas está esta persona un tanto recuperada. Esto ha sucedido, reitero, calle Uritorco, al 3400 aproximadamente, de barrio Ameguino Sur. Habrá que aguardar, obviamente, que nos dicen desde el hospital de urgencias, pero entendemos, por los mensajes que están llegando aquí a donde estamos nosotros, de que se encontraría bien. De acuerdo, gracias, muy amable Ariel, gracias, gracias.